Bueno Marcelo, insisto, uno de los mejores funcionarios que tiene este gobierno es Marcelo Jornet, quien es el titular del IPB. Tengo entendido Marcelo que quedan 6 barrios para entregar. 6 barrios para entregar. Y además tengo entendido de que la última entrega de viviendas que hará el gobernador de la provincia, digo esto como título importante, la última entrega de vivienda de este gobierno del doctor Sergio Uñac será por allí por el mes de diciembre y tengo entendido que será entre el 5, el 6, no tengo la fecha, pero bueno, para eso estás vos Marcelo. Claro, sí, estamos planificando un poco la entrega de los barrios que están terminándose y que ya tenemos los adjudicatarios ya analizados. La idea es un poco empezar ahora, el lunes vamos a entregar tres barrios en Albardón, que son barrios que construyó el municipio con fondos nacionales, pero que los construyó el municipio. Y después vamos a, ya saltamos después de las elecciones a un barrio en Santa Lucía, que es Conductores, un barrio de una asistencia financiera a los conductores de taxi. Después vamos a otra entrega que va a ser el gremio de farmacias. Y después vamos a, que eso es en Rawson, tenemos entonces un barrio en Santa Lucía, un barrio en Rawson. Después vamos a Chimbas, al barrio La Huella. Ese sería el último que vamos a entregar, que estimamos que va a ser el 7, que va a ser, ya nos estamos yendo, pero vamos a ir entregando ese barrio. Y tenemos también la posibilidad de entregar otro barrio en San Martín. Es probable que también haya una entrega ahí en San Martín. Así que bueno, tenemos una cantidad ahí importante que la vamos a ir distribuyendo en los días que nos quedan. Bien, fantástico. Entonces, digo, la última entrega va a ser el 7, digo, y si queda lugar en la agenda y se pueden entregar, obviamente se lo van a hacer, pero específicamente el 7 de diciembre se entrega el último barrio. Claro, eso sería, porque ya el 8 es feriado, 9 de sábado, 10 de domingo, y ahí ya hay que hacer, ya asume, digamos, el trapazo de gestión, digamos. Bien. ¿Cuántos barrios le va a quedar al próximo gobierno? Y le va a quedar alrededor de 40 y pico barrios en construcción. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Qué fantástico! ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia! Marcelo, acabas de dar, digo, una gran noticia, digo, la ponemos en valor porque obviamente la gente también tiene, o al menos se ha generado una gran expectativa, más allá de lo que se sortió en la jornada de hoy, que eso tiene una demanda de construcción de aproximadamente unos 24 meses, ¿no? Sí, hoy hemos estado sorteando barrios que se van terminando desde marzo a junio, julio más o menos. La idea era sortear para que los, digamos, cuando ya estén los barrios terminados, los adjudicatarios ya estén analizados, digamos, ¿sí? Porque si no, les va a pasar, van a tener el barrio terminado y no van a poder entregarlos hasta que no tengan los adjudicatarios. Entonces, dentro de esta transición que nos ha pedido el gobernador, estamos haciendo parte de esa transición para que ellos tengan ya esos adjudicatarios analizados. Hemos empezado hoy con tres barrios, son seis días, tres barrios cada día y, bueno, en total son 1.643 viviendas. Bien, fantástico. Bueno, Marcelo, solamente decirte gracias y enviarte un fuerte, fuerte abrazo, como siempre. No, muchas gracias.